oh no el pombo cabezoriza de esto vlog hay un dos aló un palo y me toque ya vuelto todos cambie de chingdo yo Luis dame i ya ee ee eee ee 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The original by competitor. Eh, component. Wow. Look at this. I know that sharam is better. I know that sharam is better. I know that sharam is better. See you remember. I know that sharam is better. 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 Mm, that's right. I know that sharam is better. en camina ahora vamos a poner esto en el pocket ahora vamos a ver y luego vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver y luego vamos a ver y luego vamos a ver por la parte de uno de los lados entonces esto es un poco de pg pg creo que no 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 no, no, nada no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!